¡Saludos invocadores! Esta semana tuvimos el concurso La Cara de una Pasión, así que ahora te presentamos a algunos de los participantes. Quédate con nosotros porque hoy tenemos la Atom Show. Vámonos de viaje para un recorrido por las ligas internacionales. En Corea, Jenji T1 siguen imparables. El actual campeón de la LCK derrotó con total autoridad a sus perseguidores Katie Roster y Hanwha Life por 2 a 0, mientras que el campeón del mundo suma ya su décima segunda victoria consecutiva. Una lucha encarnizada por el primer puesto que también se ve en la tabla de MVPs con Chovy y Faker en lo más alto. Vuelve Norteamérica y también Cloud9, quienes luego de una de sus peores rachas consiguen nuevamente ponerse entre los primeros lugares gracias a su victoria sobre el actual líder FlyQuest y ThingLiquid. Será suficiente para que la nube azul vuelva a lo más alto. Y no podemos terminar este resumen sin hablar de nuestro vecino del sur, ya que Peng Gaming y Vivo Katie continúan liderando codo a codo, mientras que la sorpresa viene de la mano de Red Canids y Liberty, quienes luego de un mal comienzo ahora suman una racha de 4 y 6 victorias respectivamente, poniendo en peligro a Kabun de quedarse fuera. Esta semana los fans de la LLA marcaron en la piel el amor de sus equipos favoritos, destacando las diferentes caras de una pasión. Aparece Carmil Storr con todo el poder, destacando la ola verde en este momento. Por el otro lado, Maggie desciende desde los cielos con las águilas junto a Estral y el arco iris se tiñe de colores junto con César Libertín. No podemos despedirnos sin antes mencionar los enfrentamientos de esta semana. El martes, All Night y Six Karma se verán las caras en la primera serie de La Llave Inferior, donde el ganador se enfrentará a Leviathan al día siguiente. Recordemos que en esta llave no hay segundas oportunidades. Quien pierda se queda de afuera y tendrá que esperar una mejor suerte en el clausura. Eso ha sido todo por ahora. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada. Yo soy Maggie. Yo soy Lau. Y esto fue La Llave Show.